¡Suscríbete al canal! ¡La humanidad habría sobrevivido! Pero ahora voy a resucitar al icono del pecado. Devorará la Tierra y dejará tu mundo natal en ruinas. Tu planeta jamás volverá a conocer la vida. Y no será más que otro mundo extinguido por tu culpa. Este baluarte será ahora tu prisión. Despojado de poder, no seguirás entorpeciendo nuestra misión y la obra que debemos completar seguirá su curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al final, la misma fuente de poder que querías erradicar de la Tierra es la que te ayudará a salvarla! La misión en Sentinel Prime ha sido un éxito. La consumción demoníaca de la Tierra se detuvo. Solo la hoja del crisol de un slayer puede con un titán. Ve a la ciudad de los centinelas, Taras Navad, y recupera el crisol antes de que sea tarde. Sin él, el titán es impanable. Programando el portal a Taras Navad. Os habla la emisora de la Resistencia desde el interior de la zona segura del Ártico. Han visto al slayer en Phobos. Según varios testigos oculares, se encontraba en un centro de mando, desde donde se abrió paso luchando entre los minus vivos hasta llegar a la cubierta de la BFG-10.000. No está confirmado, pero muchos creen que es el Slayer quien ha destruido Marte para entorpecer el avance de los minus vivos en la Tierra. Ampliaremos la información a medida que la recibamos. Esta es una emisión del ARC. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.